El presidente en funciones de Diputación, José Loaiza, ha visitado en Bejer las obras del Parque del Viento. En este enclave se creará la ciudad de la infancia, un ansiado proyecto del Ayuntamiento de Bejer. Va a ser un punto de encuentro para todas las familias bejeriegas y también se va a convertir en un nuevo atractivo para el pueblo, porque pocos municipios de la provincia van a tener lo que vamos a construir aquí, que es una verdadera zona de juegos infantiles, de encuentro de familias, para Bejer y al mismo tiempo un nuevo pulmón verde, porque va a contar con numerosos árboles aquí en la zona de San Miguel. Y después decir que es importante poner a disposición de los ciudadanos parcelas y equipamientos de este tipo. Lo ha dicho el alcalde, pocos pueblos van a contar con zonas infantiles y con zonas de reuniones para la familia completa, como este equipamiento de Bejer. La ciudad de la infancia estará delimitada en siete ámbitos, con áreas de juegos para diferentes edades. Cada zona recibirá el nombre de un lugar emblemático de Bejer. El conjunto también reproducirá un circuito de educación vial. La inversión se cifra en 300.000 euros, financiada con fondos europeos FEDER y recursos propios del IEDT de Diputación.